hola chicos chicas bienvenidos al canal bienvenidos un día más a zampa juegos hoy empezaremos un gran no gran grandísimo juego gran saga y empezaremos con un soldado legendario un soldado que conoce todo el mundo y disfrutaremos de este juego disfrutaremos del gran big boss un juego que no puede faltar en el canal así que disfrutemos es se ¡Suscríbete! 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 Al menos la enfermera vale la pena verla Está... Bastante bien Bueno La radio Aquí tenemos la rubia que nos pone unas flores Unas flores que me suenan de algo ¿Qué va a hacer, hermano? Bueno, 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 bueno V has come too V has come too Parece interesante, ¿eh? Difficulti speaking Can you move your head? Just nod If you can hear me Look up, please Very good Pero tú que te crees que soy tonto ¿Cómo te sientes ahora? ¿Puedes hablar? ¿Qué es tu nombre? ¿Cuándo te naciste? ¿Puedes recordar? Muchas preguntas Voy a poner mi fecha Voy a poner mi fecha Please try to relax There is plenty of time I need to tell you something Please listen And try Not to panic You've been in a coma for quite some time Yes, yes, I know You would like to know how long I'm afraid it's been Nine years No, no, no No, no No, no No, no Nervs Come down Come down Try not to panic Put dow Try not to panic You'll be alright 9 años en coma son muchos años mucho 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 tiempo let's Don't worry You've lost some strength, but we've been maintaining your muscle mass through massages CPM therapy and EMS Now I need to explain something today, but you mustn't be alive Nine years ago you were injured in an explosion Upon examination we discovered one hundred and eight foreign bodies embedded within In addition to shrapnel we also found fragments of human bone and human teeth Most of it was removed, but some of the fragments still remain They are located near your heart and in your skull Look at this The fragments are lodged deep within your cerebral cortex We couldn't give you an MRI The metal you see But even if we were to extract it You would most likely suffer A brain hemorrhage Joder Mental and physical impairment are unavoidable However, your current status is not life-threatening One more thing This x-ray is on your upper body You better look now Best to understand your situation Sooner than later I know it's difficult But please look down It's best to see with your own eyes Be brave No No I No No 2 2 1 2 3 No No 4 4 Ok 5 Muy puedes poner un brazo no voy a quitar el brazo lo han quitado todo dos semanas después venga pasa el tiempo es verdad, son aquellos que desean que nunca se descanse deberías estar muerto, pero no eres, las ruedas están en movimiento, tus enemigos están todos lados, debemos alterar tu apariencia de pronto, si no me siento que no te dejarás este lugar vivo perdona es un mundo abierto ahí abajo, así que hay algo que necesitamos cuidar de primero voy a cambiar tu apariencia, no tenemos otra opción bueno, igualmente no vamos a cambiar mucho vamos a ver no, esta me gusta más venga, así mismo sí vamos a volver a a la batalla muy bien, ahora vamos a retirar estos bandages que no lo ve, que te están matando coño que la están matando que la están matando la enfermera su anbelo sí esto es la de ti como has liado hasta el día Tomorrow It becomes A phantom Phantoma Come on, Nake Move, boss Madalgo, damn Pero... Pero bueno, 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 bueno Tú no sabes quién soy, ¿no, guapa? Te voy a meter una paliza Y a la día Vamos Y si que quieren matarme, ¿no? Ya nos han matado, chicos Acabamos de empezar y ya nos han matado Así no puede ir bien nunca la posa Vale ¡Puma! ¡Puff! Vaya abrazo me han puesto de mierda ¡Mira! Las flores de vos Ok, tengo tiempo para ir ¿Qué... ¿Qué ha pasado a la mujer? ¿La mujer? ¿Qué ha pasado a la mujer? ¿Qué ha pasado a la mujer? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Así que el mundo me quiere muerto Así que el mundo me quiere muerto ¿No? Ya estamos con las drogas Sí, claro Pues si no puedo ni andar Bueno, chicos, vamos allá Estamos con Big Boss Vamos a ver Vamos a ver Espérate que vuelva Joder, macho, ¿esto por un tío? ¡Venga, Nick! ¡Muévete el culo! ¡Venga, Nick! ¡Joder, macho! ¿No apareces tú? ¿Así vas a salir de un hospital? ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, va! ¡Va! 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 Me estás poniendo muy nervioso Tío, hombre, claro Que el otro tampoco te ayuda en la mierda Me gusta Me gusta la música, me gusta Esto no va a funcionar Mejor tomar el ascensor Pues sí, yo tampoco lo veo Lo veo mal, eh Venga, va ¿No? ¡Hostia! Muy... Mal rollo o sea Psicomantes Psicomantes Joder, macho, me acabo de despertar y ya no me dais tregua Y el otro prendiéndose el fuego, pero esto que es No, 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 no Unos que quieren salvarme y otros que quieren verme muerto Vale, pues ni uno ni otro, venga vamos Cojete la silla esa, coño, menos mal que se está levantando Bien, bien, otra vez Si, pero si no hemos hecho ni 50 metros, hostia, tiene el brazo roto Pero ayúdame, que asco Que le colocale el brazo A nosotros que le pueden dar con el brazo, venga hambre ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? Bien, vamos a ir Bien, vamos a ir El brazo, coño Joder Joder Madre mía, traen un ejército para parar a un tuyido En fin En fin En fin No vamos a salir de esta Vamos a ir Vamos a ir En fin En fin Aguenta Siguiente Más Tranquilo Tu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya está, no pasa nada. Ya me recuperaré ya, yo os voy a matar a todos. Vale, ¿y ahora qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya mierda! ¡Suscríbete al canal! Vale. ¡Vaya masacre! ¡Vaya masacre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya masacre! ¡Suscríbete al canal! 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 Mira hay peña. No paro de hacer nada, ¿no? Puedo ver que rápido te has recuperado, Nate. Yo no lo veo, no lo veo. Yo no lo veo. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre ahí? Madre mía, qué masacre, tío. Vaya puta masacre. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre ahí? No sé que se me ha caído, pero bueno. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre ahí? No, 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 no. No, 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 no... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No te mueras, pues hago lo posible, hijo, pues no morirme. Si es que no veas. ¿Dónde estás? 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 ¿Cómo se ensañan con los cadáveres, no? ¿Qué asco? Sí, hombre, claro, un bazooka y todo aquí Esto es suerte ya Ustedes están mirando encima, novia Ay Ustedes están mirando encima Me acaban de salvar el culo, Nate Joder Mejor de una palla Mejor de una palla Y bien Se ve que hay dos bandos Y este viene a por el neck Joder, me ha hecho tengo la rodilla rota, no sé qué me pasa Mejor de una palla ¿Qué te parece? Se esfuma como la nada Yo estoy aquí sufriendo con la pierna Joder Que tiene sangre azul Bueno Bueno chicos Creo que esta vez Lo vamos a dejar aquí El capítulo este Lo vamos a dejar aquí Sí En el próximo capítulo o más Vamos a guardar la partida Y bueno Espero que os haya gustado este juego Y que me deis un buen like Y hasta la próxima Gracias El próximo capítulo Como siempre digo Más y mejor Gracias Gracias